Hola, bienvenidos a la última Mirada News, soy Juan Carlos Sampier. El domingo pasado el presidente Daniel Ortega tranquilizó a la nación en su hora más oscura. El presidente Daniel se refirió al incidente ocurrido en la zona de Nueva Guinea, donde un grupo de nicaragüenses junto a un grupo de extranjeros estaban manipulando explosivos. Aquí lo raro es que un grupo de extranjeros, gente de diferentes nacionalidades reunidos ahí en ese lugar con unos nicaragüenses manipulando explosivos y la policía está investigando. Lo raro es que casualmente decenas de antimotines estaban listos para irrumpir en la propiedad de Francisca Ramírez, la líder del movimiento campesino contra el canal interoceánico, mientras sostenía un taller con jóvenes ecologistas. Las autoridades impidieron que los extranjeros, en contubernio con los elementos nacionales, hornaran una peligrosa cantidad de bollos de pan y rosquillas, usando menos leña de lo usual. Y aquí tenemos otra peligrosa tecnología que pretendían activar, una bicicleta licuadora. Dicen que hace unos batidos de muerte. Ahora me siento más seguro. Una vez apresados los seis ecologistas de la llamada Caravana del Buen Vivir, los agentes de policía hicieron gala de su cultura general, recordándole a los mexicanos las desapariciones de Ayotzinapa, y a la joven argentina le recordaron a los desaparecidos de la dictadura. Pueden decir lo que quieran de nuestra policía, pero vaya que sí están al día con la historia de represión de Latinoamérica. Siguiendo la tradición de la hospitalidad nicaragüense, los detenidos se mantuvieron sin contacto con sus embajadas y consulados durante 48 horas, y después los botaron en la frontera. Ya fuera de Nicaragua, los jóvenes denunciaron el saqueo de su camioneta por parte de la policía. La policía de Nueva Guinea aclaró que ellos creían que la camioneta era el trineo de Santa Claus. La marcha del Orgullo Gay se tomó la carretera a Masaya. En un inusual ejercicio de modestia, el gobierno solo aportó la decoración. ¿Saben? Ya que el gobierno es tan progresista y tiene mayoría aplastante en la Asamblea Nacional, nada le costaría aprobar una ley de unión civil o matrimonio igualitario, pero parece que nuestros más altos funcionarios están concentrados en problemas más apremiantes. En el municipio de Villanueva nos reporta el Ministerio de Salud que se atendió un caso de rabia, gato positivo a rabia, un gato. Yo realmente no conocía, confieso mi ignorancia, no conocía a los gatos como transmisores de rabia. Siempre pensamos que murciélagos, perros, pero bueno, un gato que presentó agresividad con la dueña de la casa, presentó espuma en la boca, secreción de saliva y bueno, se está atendiendo y vacunando a la dueña del gato sospechoso de rabia y atendiendo, tomando medidas de vacunación antirrábica en la paciente lesionada y también en otras personas que puedan haber tenido contacto. Es importante saber estas cosas y cuidar también, estudiar la conducta de los gatos porque hay tantos gatos en los vecindarios, en las casas y hay que saber que pueden contraer rabia y pueden contagiarla. Y ahora, el gato se convertirá en protagonista del programa Rabia Cero. En lugar de vacunarlos, esperamos que se enfermen y los despachamos de un solo. Pedro Reyes anunció que el Pli comprará ocho camionetas para la campaña electoral, convirtiéndose oficialmente en el hombre del año, según Andiva 2016. Esta ha sido la medida más efectiva de su campaña, pues se ha garantizado ocho votos, uno por cada persona a la cual se le asigne una camioneta. Nicaragua asumió la presidencia pro-témpore del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. La integración regional es tan importante para el comandante Ortega que mandó a Denis Moncada en su representación. Porque hasta un canciller de verdad hubiera sido exageración. Denis, es tu momento de brillar. Una de estas cosas no es como las otras, es diferente de todas las demás. Si me dices cuál es diferente de las otras, has adivinado de verdad. El Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino celebró el Día del Padre con un ameno convivio que incluyó la participación de strippers. La integración de las compañeras bailarinas exóticas es la nueva manifestación de la política de género del gobierno. Para el año que viene habrá una stripper por cada papá invitado. Eso sí es progreso, señoras. Y justo a tiempo para la celebración del 19 de julio, llega el accesorio indicado para toda persona que quiere anunciar a los cuatro vientos el vivir bonito. Ya pueden comprar sus pulseritas plásticas de los árboles de la vida, hechas en clásico silicón chino, no tóxico, disponibles por unidad o paquetes de 50. Porque para eso tenemos los brazos largos. Seguro que a cada extranjero que expulsan del país le darán una de recuerdo. Buenas noches.